Ok, vale con todos muchachos, 4 preguntas En 3, 2, 1 Voy a hacerte buenas preguntas, pero resolverlas es tu problema Así como ahora la estás resolviendo tú Claro que sí, porque tengo la virtud de responderte Pero esa mierda va a dolerte, porque mis preguntas son directas, no son cuestión de suerte ¿Qué quieres hacer el año que viene? Rachear, porque esto me entretiene Quiero figurar en la escena que siempre me entretiene Es una movida que ahora a ti no te contiene ¿Y crees que ya estás figurando? Poco a poco apenas estoy empezando Pero sé que algún día me voy a estar deslumbrando Es un brillo apagado que poco a poco está brillando ¿Cuánto tiempo tienes grapeando? Última Como dos años me gusta estar improvisando Pero a la movida como que uno recién me estoy acostando Y en un poco me tengo, estoy mejorando ¡Tiempo! ¡Uno! Danse, ¿qué significa para ti los auspicios? Mano, primero significaron un bicho Porque me dejé llevar por el ego y el beneficio Hasta que me encontré al borde de ese orificio Y que es el sacrificio para ti Sacarte la mierda por unas copes de free Dar todo de ti Pero no dejar a tu familia atrás Porque ellos pueden elevar tu chico ¿Se la perjudicarías con amistad por una batalla? Quizás sí, si la amistad no fue sincera y no da talla Porque siempre lo pintan de canalla Y a la hora de la verdad solo te tiran la total O sea que la amistad para ti tiene incategoría No menos que una competencia mía Yo siempre hago respetar mi jerarquía Por eso hasta mi propia infancia la perdida Pero ahora no estás rapeando para los infantes Ahora no para todos, para los micros, los parlantes Para el público, mis contrincantes Y rapeé con tu rapeé Yo siempre salgo adelante ¡Bien! ¡Pico de salida! En 3, 2, 1, ¡chamba! En los brazos hermanos que yo voy a romper tu espacio y gravedad En batallas seré tu papá Esta batalla te la gano por calidad Constante, cuantas grabadas tuviste tu situación Como que de la nada me falta la que mi papá Si fueras tu padre serías de gravedad Tú me hablaste de gravedad Pero para ser sincero me falta cantidad Para estar primero Para estar primero, mi pana No es gravedad Porque tú ni en el espacio me ganas Hoy voy a romperte la membrana Maldito puto Tu puto quiere tu manzana Toco que no, si con él suelo competir Porque yo lo tomé como un motivo para vivir Hermano, ¿qué me dices a mí? Yo no te gano en el espacio solamente porque no puedo salir Porque no puedes salir Yo hago un viaje astral y te ensino mañana me voy a ir Hey, maldita ramera Los que somos viajeros regresamos cuando quieras Cuando quieras no, cuando te plazas Porque el duro que esa mierda a ti te mata Esa es la mierda que te pasa Confundir el ayahuasca con una dosis de pasta Dosis de pasta, cállate oye marisita Wow, te la celebras, hasta te la felicitas Yo no tengo ayahuasca porque de eso es pa' maricas Yo soy un diablo bañándose en agua bendita Última Nadie te está bendiciendo De eso estás viviendo y a la vez muriendo Y sabes por qué yo estoy sonriendo Porque acabo de demostrar que soy bueno hasta respondiendo Tiempo Cuatro, tres, dos, uno Pasa Rance, dos votos, una réplica